Recientemente, las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron haber recibido un donativo de 200.000 dosis de vacunas Sinopharm contra el COVID-19. El lote llegó este domingo procedente de China junto a la delegación nicaragüense, encabezada por el asesor presidencial Laureano Ortega, el ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta y Rafael Ortega, delegado presidencial. Al mismo tiempo ingresaron al país el señor Jun Bu, delegado representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de la China, y el señor Sun Ji, ministro consejero de la Embajada de China en Costa Rica. Agradecemos las posibilidades de haber intercambiado con los importantes ministerios, agencias e instituciones chinas. Nos ha abierto una comunicación directa con importantes ministros y directores de estas agencias, de manera que ya se pueden ir planteando programas y proyectos de cooperación para el futuro, para el desarrollo de Nicaragua, para el acercamiento de nuestros pueblos, para la transferencia de tecnología, para el beneficio mutuo. Hemos tenido intercambios con el Ministerio de Comercio de China, con la Agencia China para el Desarrollo, y con la Agencia China, con el Consejo Chino para el Comercio y las Inversiones. Tres entidades muy importantes. Agradecemos el espacio, el tiempo que nos han brindado, y agradecemos la disposición y voluntad de la República Popular China de cooperar con Nicaragua en los programas y proyectos de desarrollo integral que nuestro país lleva a cabo. Y agradecemos y apreciamos la posibilidad de poder acercarnos más como pueblos, como gobiernos, cooperar y trabajar por el desarrollo y también por la paz y la estabilidad en el mundo. El donativo fue recibido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por la Ministra de Salud, Marta Reyes, el Secretario General del Ministerio de Salud, Dr. Carlos Saenz, y una delegación encabezada por el ministro consejero de la Embajada de China en Costa Rica. Este es el primer donativo que realiza la República Popular de China, como parte del inicio de las relaciones diplomáticas con Nicaragua, luego de que nuestro país decidiera romper relaciones con Taiwán. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.